No imagino lo que siento y lo que estoy pasando Que me está matando Pero jamás me iré de ti No me iré nunca más Aunque tus padres no me quieran ver Seguiré frente a ti Hasta que tú me quieras aquí Sé que es difícil planear contigo un futuro Cuando tus padres piensan que soy inmaduro Pero juro que romper ese muro Qué vida que me conozcan y solo miren en mí Un extraño, serio, oscuro Y muero, lo prometo, si fracaso en el intento Demostraré que soy capaz De enseñarte lo que es la felicidad Ellos piensan que soy como todos Tal vez es eso Tal vez es mi apariencia o mis celos en exceso No lo sé, solo ellos saben y prefiero no pensarlo Lo que prefiero es el ser más hermoso que crearon Te quiero, de aquí al infinito más lejano Porque sé que existen muchos y en nuestro solo un grano Escondido en el desierto de algún planeta marciano Relativamente grande pero no lo suficiente comparado con lo mucho que te amo Con lo mucho que te amo Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte Te estoy amando aún entre estas frías cosas No imagino lo que siento y lo que estoy pasando Que me está matando Pero jamás me iré de ti No me iré nunca más Aunque tus padres no me quieran ver Seguiré frente a ti Hasta que tú me quieras aquí A veces me imagino llegar con ellos y formalmente presentarme Diciendo buenas tardes Sé que ustedes son los padres Solo vine para aclararles que ella es tan perfecta y tan sencilla Buscando estereotipos nadie notó que existía De pronto aparecí en su vida y me gustó mirar como con mis chistes se sonreía ¿Quién diría que sería yo con quien se quedaría? Ella es diferente a todas No busca ser popular Tampoco seguí las bodas Dice que eso le incomoda Y asegura que lo hacen las mujeres que se sienten inseguras Aún recuerdo el primer día que yo la invité a salir Me sentía tan nervioso y no sabía qué decir Me ha ayudado un poco sacando un tema de lo más loco Me pareció grandioso y el minuto se ha convertido en lo más hermoso Platicamos, concordamos Y teníamos tantas cosas en común Los malos recuerdos me ayudó a sacarlos del baúl La presenté con mis amigos, mire como la miraban Pues los defraudé porque ella ya estaba apartada Ella es tan linda y tan formal Una niña de casa por la que los chicos mueren Y me siento pleno por ser solamente yo al muchacho que ella quiere Por ser solamente yo al muchacho que ella quiere No imagino lo que siento y lo que estoy pasando Que me está matando, que me está matando Pero jamás me iré de ti No me iré nunca más Aunque tus padres no me quieran ver Seguiré frente a ti Hasta que tú me quieras aquí Gracias por ver el video